Música voy a saltar, ok, vamos, uno, dos, tres, dale, vamos, te voy de nuevo, vamos, ahora aquí, uno, dos, tres. A este mundo solo vine a buscar lo bello, como si fuera whisky, derrito el hielo, luego el chin chin, plata o dinero, por lo menos para cero, y lo que quiero es que nada le temo, me encuentras en el sendero, sin importarme si fui el último o fui el primero, aunque puedo saltar, una serpiente al cuello, ya tengo el antiguo, todo parece de menos. Sigue para adelante, ya no miro atrás, mientras en mi alma siempre cargo un rap, mi rima en un pop y la otra en el clap, así es como lo hacemos en el track, sigo para adelante cada instante, claro que veré más de una mirada desafiante, mientras cante de mi boca escupiré diamantes, en la noche la música seré mi amante, para adelante, siempre seguiré, aquí me presento, soy hora del té, vengo sencillo y canto lo que sé, el mismo que fui es el que yo seré, y no sé por qué ponen cara de que, cuando termino dicen traerlo otra vez, estos pasos, aguacres, cinco, seis, cuatro y cinco, seis, cinco, seis, seis y seis, 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 seis. Este nueve, una. Seogran a un oponente de salón de pulmón de pulmón de pulmón de pulmón de pulmón ¿Eso es un oponente, queree? Si, ¡oye! Buena, buena. ¿Se recomendarías? Si. ¡Oy, oye! ¡Oy! 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 Gracias por ver el video.